Música Muchas gracias. Mi agradecimiento en principio para los organizadores de este encuentro, para el Colegio de Traductores en particular y su Comisión Directiva, de Mercedes, que la encarceló en este momento y que ha hecho todos los movimientos para que esto fuera posible. Muchas gracias a usted que nos ha dado el lugar. Mi saludo a los colegas, como bebe de Gregorio, a quien me conozco hace bastante tiempo ya y que se ha tomado el trabajo de venir aquí para volver a oír. Dios sabe por cuantas veces, en qué orden es una exposición de cosas que seguramente sabe, como es probable que muchos de ustedes también. Pero cuando planifiqué lo que hoy voy a decir, se me ocurrió que hay algunas cosas que, así como me sorprendieron a mí cuando las aprendí o cuando las entendí, quizá es probable que todavía sigan siendo útiles para algunos de ustedes. Sobre todo tratándose de una forma de historiar la lengua que hablamos desde una óptica, desde una procedencia americana en principio y argentina después. Creo que son conocimientos que deberíamos tener, deberían ser más o menos comunes a todos los egresados de una carrera de letras. Pero empiezo señalando que cuando yo egresé de la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires no los tenía. Después tuve que, bueno, buscarlos, aprenderlos, clasificarlos, sistematizarlos, porque entendí que algunas de estas cosas eran útiles. Y es lo que pretendo hoy hacer aquí. Titulé, como ustedes ven en la pantalla, el español de la Argentina, formación y variedades. Es un tópico muy vasto, muy extenso. No sé hasta dónde pueda llegar hoy. El tiempo parece suficiente hasta el momento en que uno empieza a desarrollarlo. Y en algún momento quizá debamos detenernos un poco, porque tampoco estoy seguro del nivel de conocimientos que muchos de ustedes pueden tener sobre cuestiones que pueden referirse a lo mejor a la fonética, sobre todo cuando estamos haciendo una historia de la lengua. Entonces, tratar de explicar algunos cambios de sonido. Pero vamos a intentarlo. Una de las primeras cosas que se me ocurrieron hacer, aunque sea muy elemental, es tratar de ver cuál era la situación lingüística de la península para el momento del descubrimiento. Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué español llega a América? Creo que eso cae de su peso. Estamos hablando del español de América, que hoy es el español de más del 90% de los hablantes. Es decir, hoy el español es el español de América o el español en América. Y desde luego necesitamos saber qué ocurrió. Es decir, qué es lo que vino de allí y cómo vino. Aquí he simplemente puesto tres mapas en los cuales ustedes pueden advertir, que es lo que a mí me preocupaba, ver qué sucedió con la región donde nació el castellano, que es esta que estoy señalando con el puntero ahora. Muy pequeñita, hacia el siglo X. Acá está el aleco portugués, acá está el navarro aragonés, acá está el catalán, esa zona un poquito más enrojecida, es el euskera o el vasco, y acá está el navarro aragonés. Vean ustedes qué ocurre con la zona castellana. Para el siglo XII es ya esto. Para el siglo XIV es esto. No tenía el mapa correspondiente al XV, pero de todas formas es posible advertir que esa modalidad, esa modalidad del romance que se hablaba en España, es decir, las transformaciones que había sufrido el latín en esas zonas que tenía esas particiones dialectales, también llegaron en el caso del castellano a una extensión que iba de un lugar muy pequeño en el norte, la región de Cantabria, muy cerca de la Rioja Española, zona donde incluso en algunos lugares limítrofe se hablaba vasco, y cómo se fue agrandando y extendiendo hacia el sur gracias a la Reconquista. Razones de índole política, razones de índole, bueno, geográfica y desde luego también histórica que tienen que ver con esa Reconquista que no podemos revisar hoy, hicieron que ese pequeñísimo dialecto inicial llamado castellano, porque surge en esa región de Castilla, se expanda y es para el momento de la llegada a América, de 1492, ya es la lengua de toda la península, lo cual quiere decir no que hubiese desplazado por completo a las otras formas dialectales, sino que ya era la lengua oficial, la lengua aceptada, la lengua de la documentación, la lengua de la literatura. Ese es el castellano que pasa a América. Pero ese castellano, ese castellano, respondía a tres modelos. Quiero decir, se seguía en la manera de pronunciarlo, que es a lo que ahora nos vamos a referir y por supuesto seguramente también a otras formas como el léxico, a una forma sintáctica, pero como nos interesa mucho saber qué ocurrió con esos sonidos o algunos de ellos que son particularmente importantes, se ha dividido la región, la península hispánica, en estas tres regiones o estos tres centros a los que obedecía el castellano. Hoy podemos decir que hay un español madrileño, un español de Buenos Aires, un español de México. Bueno, en ese momento podríamos decir que había un castellano septentrional que era el que nosotros identificamos como español de Burgos por indicar una ciudad central, Burgos, uno, que es el modelo toledano, que es donde se va a sentar la corte, el modelo más prestigioso para el momento de la conquista de América para 1492, y un modelo medional, que era el que se hablaba en el resto de la península, sobre todo en los territorios que luego cayeron, bueno, nuevamente en el poder de Castilla y que habían sido territorio árabe donde se hablaba lo que se llamaba el mozárabe, es decir, una variedad de romance muy influenciada por el árabe, el árabe vulgar, el árabe andalusí, pero de todas formas castellano al fin, que por supuesto por haber estado lejos de estos centros de cultura y sobre todo del toledano había evolucionado mucho más libremente que el resto. Pero tengámonos a estos tres. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué sonidos son los que a nosotros nos van a interesar allí como para empezar a entender el fenómeno que ahora intento plantear? El modelo toledano, estoy empezando por el modelo del centro, el modelo prestigioso, el modelo de la corte. ¿Por qué? Porque era el más complejo, digamos, el que tenía oposiciones que todavía se mantenían y que aquí intento yo resumir de esta manera. Dice acá el modelo de Corrello de Leponso el Sabio hasta la segunda mitad del siglo XVI. Es decir, el modelo prestigioso, el modelo importante, el modelo de los conquistadores, llamémosle culto, el modelo al que respondía la escritura, la ortografía, para el momento de la conquista. Esto, insisto, no quiere decir que nosotros no se quiesen practicar el modelo septentrional o, digamos, una pronunciación septentrional que también convivía con una de sur. Este modelo toledano, ¿vieron ustedes? Bueno, todos recordarán, seguramente, por su estudio de fonética, aún menos fonética inglesa, que por su forma de articulación, los sonidos suelen diferenciarse entre sonidos, en el caso de las similantes que son los pernos nos interesan, sordos y sonoros. Es decir, según haya vibración de cuerdas vocales o no lo haya, o no la haya. Vean ustedes, pronunciadas como sonoras las grafías, pensemos en las grafías. Muchos de ustedes, a lo mejor, alguna vez vieron documentos medievales, documentos, incluso diría yo, documentos expresos hasta posiblemente en 1600, en los cuales lo que primaba era la ortografía que tenían estas grafías de las similantes. Había una zeta, volviendo a ustedes acá, estoy pensando en la grafía, ¿sí? Una zeta, digo, una especie de de ese gran desumbido, ¿por qué? Era un sonido que se denomina, los que no lo saben lo digo ahora y los demás me perdonen, un sonido africado. Es decir, tenía dos momentos la pronunciación. Un momento de oclusión en el cual el canal se cierra y luego sigue un sonido, digamos, africativo, es decir, que el aire pasa sin obstáculo. Bueno, las africadas tenían siempre sus dos momentos. De acuerdo, una zeta era un momento de detención, oclusivo, y un momento africativo, sonoro. La zeta era entonces, la pronuncio allí con la palabra hat, zeh, hat, zeh, como si dijéramos pizza, pero con la zeta siguiente, sonora. Nosotros no hacemos eso, es sorda, pero hat, zeh. Luego teníamos la S, que era un sonido continuo, que era sonoro, vale decir que las dos palabras castellanas que aparecían allí eran casa y rosa. Los que, bueno, algunas palabras en inglés también lo tienen, en francés lo tienen, el italiano lo tiene. Luego teníamos una grafía, llamébola de G, que delante de E, O, I, o la J, tiene ese sonido como nuestra Y porteña, o como nuestro Y porteño, de modo que una palabra como caballo, gente, o fillo, se pronunciaba así, gente, o fillo. Ahí tenemos entonces, primero, una fricada y dos fricativas, hat, zeh, casa, fillo, yeh. Luego había el correspondiente o los pares correspondientes a cada una de ellas que eran sordas, no había vibración de cuerdos vocales. Ahí aparece la C, sedilla, que correspondería a aquella Z que está arriba pero sorda, de modo que la C, sedilla, ahí sí, sonaba como pizza o entre nosotros, no hat, zer, sino pizza. La doble S, que era semejante a nuestra S, es decir, no sonora, sino sorda, cuando era doble S, sovieto, y ese, asás. Con una diferencia que vale la pena que apuntemos. Es muy probable que para entonces ya esa S, esa S, tuviese una pronunciación o una articulación distinta. Cuando ustedes oyen un español, con que digan la palabra casa o rosa, se van a dar cuenta que no es un argentino ni es un americano. Dicen casa, rosa, pero ese casa o rosa es exactamente lo mismo, solamente que la lengua está colocada de esta manera. Es una pronunciación llamada apicoalveolar, es decir, la lengua se coloca de esta manera para pronunciarla. En cambio, tanto en el sur de España, ahora vamos a ver, como luego en América, la pronunciación era dorsal, la lengua se coloca derechita, dorsal o predorsal, nuestra S es predorsal, la de los españoles, centro y norte, es apicoalveolar, casa, 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 casa. Es probable entonces que esa S o ese tuviese, fuese ya, tuviese y allá, tuviese y allá. Luego la X, como el italiano la X se pronunciaba S-H, diríamos, ¿no? Para los que les resulta más familiar en el caso del inglés, Dillo, Jabón. Muy bien. Y luego finalmente la F, la F inicial latina, la famosa de Fubus o de Farina, que antes de convertirse en nada, que fue lo que pasó, es decir, de convertirse en lo que se llama un cero polético, había pasado por un periodo de aspiración. Por eso, todavía hoy seguimos escribiendo esas palabras de F inicial latina con una H porque en el primer momento de la historia de nuestra lengua no se pasó de una F latina Farina a Harina sino a Harina y a Humo. De allí entonces esa H que se mantiene un poco como homenaje a un sonido que ya no existe. Vean ustedes este párrafo que podríamos ver así, si fuera el modelo Toledán y prestigioso por las cuales cosas y aún por otras muchas que por mí y más porque más supiese se podrían ampliar se podrían ampliar y decir podrás sentir y conocer la vuestra magnificencia y cuánta reputación estima y comendación estas ciencias saberse deben que cuanto vos, señor muy virtuoso debes estimar que aquellas dueñas que en torno de la fuente del Icón incesantemente danzan en tan nueva edad no inmediatamente a la su compañía vos hayan recibido por tanto, señor cuanto yo puedo exhorto y amonesto a la vuestra magnificencia que así en la indisición de los hermosos poemas como en la polida orden y arregla de aquellos en tanto de cloto filar la estamba etc 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 todos saben que es cloto ¿verdad? una de las moiras en la que tejía el hilo de la vida ¿qué ocurría en tanto con la pronunciación en el modelo norte el ciudadano ha sido el castellano pero curiosamente adviertan ustedes que el castellano que se extiende hacia el sur y se desarrolla pero no de la corte de Toledo es un modelo este más libre ha quedado digamos menos sujeto a una tutela ortográfica a una tutela normativa y por lo tanto se van a dar en ese modelo septentrional algunas modificaciones con respecto a lo que había tenido en su momento de lo que había quedado más detenido en Toledo ¿cuáles son esas modificaciones? en general pensemos siempre en una palabra que nos va a servir simplificación los sistemas lingüísticos por supuesto tienen caminos de la naturaleza pero hay algo que suele primar en los cambios lingüísticos y es la simplificación de los sistemas los sistemas tienden a hacerse más sencillos a eliminar oposiciones cuando esas oposiciones dejan de servir para seguir diferenciando significados y aquí se ha dado una cosa que podemos probar ahora castellano viejo se lo llamaba también aquel castellano viejo castellano burgalés castellano norteño castellano cantábrico la primera característica importante es que se elimina la oposición sordas sonoras es decir se elimina la sonoridad diríamos y por lo tanto quedan solamente formas sordas esa oposición que existía antes cesa lo que era la grafía corponente la tz y la tz se pronunciaban ambas tz la pronunciación de eze o es es y es se se pronuncian ambas como es g j bueno y y y y y y se pronunciaban la y pero más tarde que ahí importa un cambio que se va a producir o estaba en movimiento en el momento del pasaje a América es que ese sonido ch ese sonido palatal sordo se va a convertir en un sonido bena es el que explica desde luego el pasaje de y a j de caja a caja pero eso va a suceder en el 17 esto importa porque tenemos que ponernos en la cabeza que para el momento del pasaje a América de ese español todo estaba en movimiento en evolución evolución es importante por otro lado toda lengua está siempre en evolución y moviéndose pero en ese momento estos modelos coexistían y por lo tanto importa que para ese momento no era todavía un cambio definitivo el pasaje de la ch a la j que hoy conocemos nosotros quienes hablan francés o quienes conocen la literatura francesa o incluso inglés sabrán que para el 17 al comienzo se había publicado quijote bueno no van ustedes a encontrar la pronunciación quijote en ningún de sus idiomas sino quijote o quijote en el caso del francés y así apareció ¿por qué? porque así sonaba en España también el caso de México México es una palabra náhuatl va a ser incorporada al cristellano con la pronunciación correspondiente al sonido que tenía náhuatl que era palatal sordo de acuerdo que en México es el que explica que haya quedado X por razones históricas los mexicanos han querido que se mantuviera ese sonido X pero lo que no podemos hacer nosotros es leer eso como México hoy porque eso sí no existía uno podría decir México si quiere hacerse el antiguo o tiene que decir México hoy pero México de ninguna manera porque ese sonido no tiene nada que ver con el que tenía esa X entonces y bueno finalmente la EF inicial latina en la zona norte va a caer muy rápidamente después de un periodo ya digo de aspiración cae y finalmente está este modelo que nos interesa particularmente ya explicaré por qué todo esto era el complejo de la pronunciación del castellano para el momento del pasaje a México decimos que precisamente se lo llama Andaluz porque correspondía a la zona de Andalucía pero también ese modelo regional incluía la zona de Extremadura que era una zona que habían tomado los españoles un poco por los costados por las laderas de la zona de Andalucía y también Extremadura una y otra y también incluir Canarias Canarias fue conquistada desde la zona sur por lo tanto la modalidad de Canarias la modalidad de pronunciación corresponde a esto que llamamos en líneas generales modelo meridional se nos puede llamar Andaluz pero es reducirlo ustedes tienen cuando decimos Andaluz pensamos en el modelo meridional aquí ya se da un rasgo particularmente notable y es una muy extrema simplificación todas las similantes es decir la S de la S de la S de la C de la Z todas estas se simplifican en un único sonido las cuatro consonantes serían reducidas a una pronunciada S o pronunciada C es decir curiosamente en esa región la solución que se le dio al conjunto de las similantes fue o hacerlas S ya con una pronunciación diferente a la del norte ya no S sino S como la nuestra predorsal o en algunas zonas interdental lo que antes era arriba en el norte casa en Andalucía va a ser casa o cata interdental por eso con mucha frecuencia cuando se llaman Andaluz lo hacen en el norte señor que está usted haciendo esta es esta es la solución de la región meridional que fue en realidad aparentemente muy estigmatizada y quedó reducida en número pero no olvidemos que América van a pasar y esto a lo que nos interesa hablantes de estos tres políticos hablantes de la región tolerana prestigiosa a la de la corte con todas esas diferenciaciones que hicimos a la simplificación de la región cententrional y la mayor simplificación de la zona meridional con solución ceciosa o de geosa la eje inicial también se aspiraba y es interesante porque esto sí caracteriza a la zona del sur y esa pronunciación aspirada que tenía el humo o la harina ese primer paso de la eje latina al cero era una aspiración ese mismo sonido fue tomado por los hablantes de la región no quiero decir que no lo hicieron digamos que el sonido que le dieron a la evolución de la eje es decir la jota fue un sonido más suave igual al de jugo una aspiración de allí entonces en esa región del sur no sería una caja como dicen los españoles del centro norte una caja sino una caja no se diga teja sino se diga teja la teja la caja simplemente una evolución distinta aspirada de lo que en el siglo XVII va a ser la velarización de la antigua palatal de Gilles acá tenemos un pequeño resumen entonces tiene el modelo secundronal tolerano secundronal y mediano vean ustedes una palabra como esta acá sería GITZIEZE GITZIEZE en tolerano acá sería CAZA acá sería primero CAZA acá sería la gente acá sería pollo y acá sería humo el modelo secundronal que ya había avanzado más allá su anillo más simplificado todo hacía GITZIEZE ya había caído la H inicial y luego el 17 será GITZIEZE 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 perdón solo GITZIEZE GITZIEZE CAZA CAZA acá el 79 casa acá la gente que hará la gente acá OSHO que hará ojo el 17 y acá directamente humo en lugar del humo ¿Qué ocurre en la zona sur? Mayores evoluciones, mayores simplificaciones. Este es el cierre del Toledano, si es acá, y si es. Este caza, que luego será caza, pero acá es todavía caza, será el meridional caza. La caza-caza será caza, igual que si vean ustedes cómo se ha igualado la pronunciación de estas dos, que es lo que en América nos ha llevado de nuevo a la necesidad de distinguir lo que era la palabra de los señores de la Z inicial de la S. Y por eso decimos cocinar, para no confundir la palabra que no tiene una miroda con coser y coser. Al no hacer la diferencia en América, coser y coser, que para los españoles tiene diferencias clarísimas en pronunciación de estos dos ponemas, nosotros tenemos la obligación, por lo tanto, de modificar el sistema de alguna forma y correr y utilizar otra forma, cocinar y elevar. Un ejemplo contemporáneo nada más. La gente, en el caso del sur, ojo, y acá, humo primero y humo después. Otros rasgos meridionales, otros rasgos que se daban en el sur. Insisto, en el sur, por lo que ahora vamos a ver. Confusión de la L y la L, muy frecuente en muchos idiomas. Pasan. Japonés, por ejemplo, cualquiera, cuando quiere, de nuevo, reproducir la manera, o vean un poco de la manera en que hablamos japonés como un R y L. Bueno, esta confusión, en el caso, por el punto de articulación, es común en muchos idiomas. Y también, en el caso del castellano, había una confusión en ciertas posiciones de la lateral y del delante, de modo que se oía vuelta o sordao, como todavía ahora se dice en la traducía. Y un atribilitamiento y caída de la D entre vocales, como pintado frente a pintado. Ya algunas cosas de estas le van resultando familiar y panamericano. Otros, diversamente exterridos en el castellano peninsular. En el castellano peninsular, para el momento de la conquista. Algunos que estaban extendiéndose ya, en una gran cantidad de hablantes, la aspiración o omisión de ese en final de sílabo de palabra. Yo creo que los rosarinos se pueden encontrar absolutamente identificados con esto. Pero, para que ustedes vean que tiene una grosada que alarga, una gran nobleza de este fenómeno, porque viene de muy lejos. Un fenómeno también de significación. Los otros, el yeísmo, la desaparición de la oposición lateral y no lateral, es decir, la oposición que se seguía, que se hacía en el centro y norte, donde correspondía a la grafía LL, las dos espigrafos de la griega, por la cual, en el norte, se distingue entre un caballo y una yegua, el caballo y la yegua, el caballo y la yegua, dos pronunciaciones distintas, el caballo con lateral, el ahí sale por los costados, y la yegua no. Bueno, el yeísmo, y es importante seguir esto para entender luego qué ocurre acá, pero el primer paso es llamado yeísmo, yo lo estoy diciendo al español ahora que se invierta, es no hacer una diferencia entre todos los griegos, es decir, que ambos sean deslateralizados, de modo que el caballo y la yegua, eso es el yeísmo, el caballo y la yegua, no el caballo y la yegua, sino el caballo y la yegua, yeísmo. Inestabilidad del timbre de los vocales en las sílabas que no se ha acentuado, es un sistema que está todavía no de todo fijado, desde el latín, de modo que palabras, por ejemplo, como sotil, escribir, seguro, mesmo, son simplemente formas en las cuales la vocal, que no es la tónica, está inestable, de modo que sotil, escribir, seguro, ¿dónde van a ver ustedes ese fenómeno? En la gaucheta. No porque la literatura gaucheta exija esto, sino porque tenemos que verlo de otra manera. Las hablas rurales, las hablas más conservadoras, ahora tenemos que explicaros por qué esas hablas conservadoras mantuvieron esto, por qué lo conservaron. Pero bueno, entiendan ustedes que esto se llama o se identifica como inestabilidad típica. El leísmo, el empleo del pronombre de ley es referido a objeto directo masculino de persona, no le conozco, que se expande en ciertas zonas, no en todas, pero ¿dónde se conservó? En España. Es decir, el fenómeno estaba presente, y los españoles de cierta zona lo retuvieron. Esto no ocurrió en líneas generales en América. Y la contiene el relojón de Rossi-Tubre, el famoso problema del roceo y el tuteo, para la segunda persona del singular. Vamos a pasar a lo que sigue. Donde intento explicar esto de un pequeño cuadro. Cuidado el pico. Todos ven, ¿verdad? Ven igual a ti. Vean ustedes, en latín, valgamos al papá o al abuelo, una segunda persona tú, y una segunda persona del plural vos vos. El tú, por supuesto, como ustedes recordarán, ya en latín, era la forma de dirigirse a la segunda persona en confianza, digamos, en pronombres mayoritarios. Sin embargo, cuando uno se dirigía con máximo respeto a una segunda persona, ya en latín, se utilizaba el pronombre plural. Lo podemos comparar con lo que sucede con el llamado pronombre mayestático utilizado en la Iglesia o utilizado por el Papa. Cuando el Papa habla, dice, nos pensamos. Una manera, digamos, de dignificar a la grande. De la misma manera, se podía dignificar a que no iría manifestar el máximo respeto utilizando el plural en lugar al singular. Es decir, vos. Bueno. En la Quinta Río, entonces, aparecía un tú y un vos más estático dirigido a la segunda persona del singular. Tú y vos para dirigirse a la segunda. Y vos seguía siendo el correspondiente al plural. Para decir, ese vos tenía ya una doble utilización que respeta a una segunda singular o para un plural general. En el romance, es decir, en líneas generales, la evolución primera que tiene el latín en la lengua, el romance es siempre en particular el romance hispánico, vamos a seguir usando el tú pero para iguales o para inferiores. Es un tú de confianza, de máxima confianza y el vos de respeto que ya venía del latín. Y por supuesto, sigue siendo primero el vos, pero claro, se produce un tema. El vos con respecto a la segunda, el respeto es singular y teníamos el vos y la plural. Por lo tanto, lo que se va a introducir es un otros que se va a añadir digamos, críticamente para diferenciar el singular positático del plural plural. De modo que el vos será singular de respeto y el vos otros en dos de mí, el exclusivo vos y vos otros en plural será el que seguirá siendo la segunda del plural como corresponde. Desde el siglo XVI todo esto, desde luego que estamos yendo a calumbre, pero ¿qué ocurrió acá? Desde el siglo XVI el tú seguirá siendo tú que no ha perdido nunca ese valor de proximidad, el vos empieza a tomar un matiz de confianza. Su utilización probablemente muy generalizada fue haciéndole perder ese valor de máximo respeto que tenía y por lo tanto va a aparecer una nueva forma en nuestra percera para seguir dirigiendo con respecto a una segunda. Vuestra merced con una serie de modificaciones fonéticas que no podemos hacer ahora vuestra merced, pues hacer, user, etcétera terminar en el usted. Pero vuestra merced es el origen del usted. Ahora, vuestra merced requería un verbo en tercera persona del plural. Vuestra merced quiere, no había una segunda del plural sino vuestra merced quiere, algo parecido a lo que se hace en portugués cuando se dice hace horas piernas, es decir, ayudemos ustedes en ustedes como una tercera puede corresponder a una segunda respetuosa. Un voz entonces que va perdiendo su característica de voz respetuoso para ser más bien propio de la confianza y vuestra merced. El ingreso de esta vuestra merced es el que va a quitar poco a poco todo valor a este ya de confianza porque vamos a tener un tú que sí es de confianza, un voz que ha perdido el carácter malestático, el carácter de respeto, etcétera y que por lo tanto va a contender con un tú y un vuestra merced que sí va a tomar todos los valores respeto correspondientes a la segunda. Entonces será este el usted. Y por supuesto acá abajo vamos a tener vosotros o vuestra merced para lo que va a hacer en juego con el anterior. ¿Qué pasa en los otros 17 y 18 que son los fundamentales para lo que nosotros estamos considerando en el momento de América? El tú, el voz que empieza a utilizarse para inferiores. Es decir, no solamente ha perdido ya el valor más estático que tenía al respeto sino que empieza a tener una utilización referida a inferiores. Va a perder no solamente va a perder sino que va a empezar a ser estigmatizado para dirigirse a la segunda persona. Este es el momento en que las cosas llegan a ver. Es decir, están en contienda esas dos formas. Un voz de confianza ya ha perdido el valor que tenía anteriormente pero también convive con unos que no debería utilizarse demasiado y que puede llegar a ofender incluso como a ver. Tú, el voz para inferiores es usted. Finalmente en América lo ha puesto así. contingente de los dos están presentes uno y otro con estos valores todavía no del todo definitivos o aclarados. Acá me interesa tanto esto porque estamos un poco al galope pero sepamos que el goceo las formas del goceo ustedes saben deberían saber y si no lo vemos ahora muy rápidamente son formas de la segunda del plural puesto que el vos en todo caso siempre tuvo formas verbales de la segunda del plural ya sea del singular en su uso que indicó a una sola persona o a varios era plural la forma de modo que vos amáis vos teméis y vos partís se monotongaron simplemente perdieron el distongo y quedaron con una única vocada acentuada vos amás vos teméis vos partís es decir las formas verbales que nosotros utilizamos en el goceo son formas originariamente de la segunda del plural como correspondía al vos vos segunda del plural vos amamos de mejor partís vean ustedes como se advierte en la propia literatura o en textos de la época el valor cambiante de vos y de tú pues me vio sí sí en el nuestro mal vos no ganades nada quien se dirige al sí naturalmente está utilizando una forma altamente repetuosa vos sí nosotros decimos vos señor etc todavía se dice hoy en España pero no dirigirse a la a la autoridad o el rey Juan de Valdés diálogo de la lengua en el artículo 35 porque hay diferencia entre el toma con el acento en la O es para cuando hablo con un muy inferior a quien digo tú no que usted sea tanto lo primero como esto a un muy inferior a quien digo tú y toma con el acento en la A es para cuando hablo con un casi igual a quien digo vos Juan de Valdés una forma de confianza o una forma incluso bueno para un inferior tú y ese vos que como dijo Juan de Valdés si alguien podía hablar con la autoridad era él para cuando hablo con un casi igual vos 1535 1575 pero no mucho después Antonio de Razo secretario llamó de vos a Gutiérrez López estando en el consejo y por esto se acuchillaron parece que había perdido el valor que tenía ¿eh? Duque de Estrada 1612 siglo XVII yo me canso de hablar vamos a la conclusión del doctor regidor la conclusión será que os haré pedazos no me diréis la verdad oí tratarme de vos y respondí con extraña córnea vos sois el vos y hacéis contra Dios injusticia en darme este tormento contra la ley del reino pues a hombre como yo no se da tratamiento sino por crimen fascineroso que eso os creo que lo probamos y que vos lo dice lo confeséis para probado ahogados desvergonzado a mí me tratáis de vos vos mentís dije yo también me insulto y sois el desvergonzado y fascineroso y reventaréis primero que confiese y no es mucho que persigáis a caballeros pues descendéis de quien persiguió a Cristo y ese hábito que traéis en Santiago más es limos remiento que hombre y si tuviera las manos libres pues hiciera pedazos con ellas 1612 el voz el voz le ha empezado a ser peligroso Gonzalo Correa 1626 de vos tratamos a los criados y mozos grandes y a los labradores y personas semejantes y entre amigos a donde no hay gravedad y cumplimiento se tratan de vos y aún en razonamientos delante de reyes dirigidos a ellos se habla de vos con debido respeto y uso antiguo lo que nos está probando esto en 1626 es que está existiendo es decir para Correa en 1626 es posible entonces utilizar ese voz para una segunda persona sin demasiadas diferencias y sin demasiados problemas 1622 el gramático engrosio de Salazar advierte a los franceses que no traduzcan su bu por vos porque el español vos es afrenta muy grande vean ustedes todos los valores que estamos advirtiendo que se daban entonces este poema famoso soneto de la ciudad solo he puesto porque muchas veces aunque no podamos estar absolutamente seguros muchas veces habrán testido ustedes que nos reímos está claramente estigmatizado y prestigiado que las 7 personas del plural del pretéptimo definido entre nosotros son cosa más que los temís de un partido pero no nos olvidemos que en latín esas formas serán avuistis 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 terminaban en ese porque era la segunda del plural cuando nosotros somos el mismo a alguien que dice vos caminaste mucho entre nosotros signos claramente estigmatizables y cuando lo vimos alguna vez en alguien en general suele hacer un esfuerzo para esa persona culta y de pronto aparece esa excedida a nosotros nos sorprende porque es claramente para nosotros incorrecto vean ustedes lo que ocurría con García que tenía la etimología clarísima todavía y cuando usaba el vos vamos al último pues en una hora junto me llevaste todo el bien que portaron mis revistes llevame segunda del del imperativo del vos llevame como nosotros llevame junto al mal que me dejastes si García se usaba en poseo porque no lo vamos a usar nosotros si no sospecharé que me pusistes en tanto bien porque deseastes darme morir entre memorias tristes esto quería solamente otorgar un poco de jerarquía a este maladado o sea nuestro tan vilipendiado y que la Argentina tomó definitivamente como segunda persona esto no lo vamos a ver tanto nos interesa entrar un poco en detalles pero de alguna forma lo voy a decir de otra forma bueno acá se presenta uno de los fenómenos más apasionantes que se dan en cualquier lengua cuando se expande geográficamente de una región más pequeña claro a una grande sobre un territorio muy dilatado y sobre todo cuando después operan diferencias que pueden ser políticas geográficas sociales ¿por qué no que ocurre eso? no ocurre con el idioma va a ocurrir en particular con el castellano o español porque como hemos visto a América van a venir hablantes procedentes de distintas regiones españolas cuyo castellano merecía a estos tres centros normativos el centro del septentrional o pulgarés el central o toledano y el medional llamado generalmente en la luz van a venir hablantes de todas esas regiones los que simplificaban más los que simplificaban menos los que ceseaban los que ceseaban hablantes de todas zonas ahora ¿vieron todos por igual? no hubo una manifiesta presencia mayoritaria de zonas de adelante de la región sur la región llamada Andalusa por muchas razones región más pobre región que por lo tanto buscaba a través de la navegación encontrar un futuro como luego lo harán muchos inmigrantes que no eran precisamente del sur sino posteriormente pero en ese momento esa zona fue la que nutrió a buena parte de los hablantes que llegaron a América por supuesto estamos hablando de porcentajes en fin entre un 40% en algunos casos hasta cerca del 50% de hablantes procedentes de esa zona que venían por lo tanto con una modalidad del sur o meridional a la que después hubo que sumar los que subían en canarias los canarios como habíamos dicho también tenían la modalidad con impronta de la zona sur subían los barcos en muchos casos sin declararse por lo tanto no estaban registrados en los libros de Sevilla y esa suma de canarios que subieron en los barcos vino a sumarse por lo tanto vino a añadirse a la modalidad de los hablantes milionales y cuando se da ese fenómeno a eso quería referirme cuando se encuentra en una zona hablantes de distintas modalidades de un mismo idioma pero modalidades diferentes se produce lo que se llama un fenómeno de coineización los que han dicho de una vez coine en el griego sabrán que esa palabra coine designa la solución digamos del dialecto ástico de los griegos que terminó siendo una suerte de forma generalizada que tenía elementos de las otras pero que había conformado una variedad nueva una variedad coine la variedad coine es una variedad nueva que se hace a partir de las variedades preexistentes ahora ¿se da de cualquier manera? no la coineización del fenómeno coine se da atendiendo a estos dos mecanismos uno llamado de nivelación y uno llamado de simplificación la nivelación consiste en que la nueva modalidad va a seguir la modalidad lingüística de la mayoría de los hablantes precios es decir va a seguir la modalidad característica de la región que tiene mayor número de hablantes y como el mayor número de los hablantes como hemos dicho o por lo menos un número muy significativo de hablantes sobre todo en la primera etapa de la conquista eran andaluces la marca del andalusismo la marca de las formas más significadas las formas meridionales van a primar en esa coine americana coine americana que según los estudios parece hoy poder decirse que fue general en América hubo una coine que se generalizó sobre la base de esto que es la nivelación y sobre un segundo mecanismo que es el de la simplificación queremos decir que siempre la coine eligió rasgos no solamente de la mayor parte de los hablantes de ellos sino rasgos que eran más simples que simplificaban el sistema como yo había anticipado antes los rasgos americanos siempre constituyen una simplificación del sistema americano José Luis José Luis hacete un poquito por favor si me caigan me levantan no o no eso es el otro juicio te vas a quedar sin eso ¿cuáles son los rasgos de esa coine nivelada en América? muy rápidamente por supuesto algunos que ya hemos dicho pero que eran naturalistas y en esta vida tímbrica es que debía ser fortuna aspiración de la S los hombres desaparición de la diferencia cronológica de R soltada oculta estamos hablando de los hablantes comunes los hablantes generalizados analfabetos muchos pobres metafalentizados otros pero las nuevas generaciones en América siguieron esto que era la opinión mayoritariamente pérdida de la línea vocálica aceptado aspiración la gente o la gente el modelo milionario el ceseo claro ya no diferencia de la C y la S ceseo pleno el yeísmo la S dorso dental ya dijimos que va a permanecer de esa forma el ceseo andaluz no la S apicualdular sino la S dental o el ceseo algún filólogo llegó a decir no es posible pensar que haya habido influencia andaluza fuerte en América porque si no en América habría habido también ceseo porque solamente ceseo piensen en las regiones rurales piensen cuando se imitan a un gancho la trisina por ejemplo que tiene un excelente oído si señor le decían que vos eh ¿por qué se lo hace así? ¿porque tiene un defecto coniátrico? no seguramente porque en esas regiones y eso lo probó también verdad la vida de la tímida y regiones pequeñas en la Argentina antiguas estuvieron aisladas durante mucho tiempo donde ese ceseo existió y permaneció sobre todo en la lengua de mujeres que no se movían de esa zona que daban de esa zona se fue perdiendo y naturalmente tuvo la estigmatización que también tenía este ceseo y que todavía tiene en el caso de España pero hubo en América de cero preservación de la H en formas léxicas bueno diptongación del hiato siempre hay una tendencia popular a no pronunciar hiatos al normal me gusta decir país no país es más hay que esforzarse más decir teatro y no teatro decir puesta y no poeta decir almohada y no almohada si el hiato implica un esfuerzo más por supuesto ninguno de nosotros cae en eso pero de manera espontánea el hablante con el tiempo tiende a eliminar el hiato y a utilizar diptongos país maíz leilo nombre muy leilo teatro la generalización de ustedes por supuesto el vosotros desaparece por completo en América la preservación del modelo bueno no me interesa tanto esto ahora y el mantenimiento del sistema de críticos de tercera persona lo que nosotros llamamos bueno los críticos del acusativo es decir la las los para el acusativo no el le les como terminó imponiéndose en España de manera prestigiosa en América lo que subsistió mayoritariamente aunque hay regiones legíticas fue el los la las eso es lo que le llevó a bordo por decir los españoles confunden acusativo y dativo y luego la reformulación simplificadora del posesivo verdad del su termino siendo un su para todos su de ellos de ellas de ustedes es decir un su bastante antiguo por cierto que es el que de alguna manera explica muchos casos que hoy digamos saliéndonos un poco del esquema en muchos casos que esté regresando de a poco con vosotros que tiene todavía todo un valor retórico estilístico pero que de San Pico puede usted venir con su familia bueno si se habla de muchos no sabe si la familia de ellos con vuestra familia segunda sin ninguna duda la educación del proceso es algo que también ha sido estudiado y se estudió no en el lugar porque es imposible saber cómo ocurrió esto en los siglos 16 y 17 pero si se estudió en comunidades europeas en las cuales en el siglo XX se produjo la llegada masiva de hablantes de distintas procedencias concretamente una instalación de Noruegos en la región de Suecia que fue estudiada por el grupo de la conquista durante un tiempo muy largo y se llegó a la conclusión de que la primera generación de hablantes nativos pero procedentes de formas dialectales diferentes mantienen ramos es la segunda generación la que los pierde eso podría explicar por ejemplo también seguramente a Rosario sucedió bien Buenos Aires es sabido que la primera generación de hijos italianos hablaban con ciertas entonaciones características del italiano un vocabulario que no habían sacado todavía eliminado del todo pronunciaciones en muchos casos que estaban allí presentes yo mismo puedo llegar a decir autobiográficamente que durante un tiempo me observaban en la escuela sin que yo supiera porque mi pronunciación era un poco rara yo soy hijo de gallegos y en mi casa todos eran españoles de modo que lo que yo oía en mi casa pese a que también iba a la escuela estaba con mis amigos y demás era una S si hace cual yo la clara muy fortemente articulada yo no hacía una S articulada pero si lo reconoía S en lugares donde los demás chicos no lo hacían entonces a lo mejor decía mosca en lugar de decir mosca esa S era la que yo en mi casa de modo que no podía manejar o hacer switch lo suficientemente importante para pasar la lengua de la casa a la otra y por lo tanto eso me lo observaron además de otras expresiones bueno yo era la primera generación por supuesto mi hija nada de eso es decir que parecería tener razón son las segundas generaciones las que definitivamente adoptan los rasgos de la generalidad de allí que se había pensado entonces que esa coimera se plasmó claramente en la segunda generación la primera compartió rasgos de ese punto tipo y la segunda adoptó las formas simplificadas y niveladas de seguir en la dirección del modelo religional ahora tenemos que plantear un tema que tiene que ver con la historia con la política con la política cultural y con la política lingüística pensemos simplemente que esto que hemos señalado nosotros nos presenta para el comienzo del siglo XIX una zona americana muy vasta donde se ha diseminado en líneas generales una forma coine de pronunciación que ha sido el resultado de la nivelación con respecto con referente meridional español y de una simplificación de los sistemas pero al mismo tiempo la corte seguía funcionando en Madrid al mismo tiempo la corte era el centro normativo para la formación y por lo tanto después de un periodo inicial de un periodo inicial en el cual la colonia corre a su a sus aires como dirían los españoles por toda América lentamente van a ir surgiendo centros normativos a partir de los de la creación de los virreinatos virreinatos tempranos como fueron el virreinato de México el virreinato del Perú virreinatos muy fuertes que reprodujeron la política de la corte los modelos lingüísticos de la corte los modelos prestigiosos esos modelos prestigiosos cuáles eran los de Toledán desde luego ya desde luego habiendo perdido la sonoridad sonrisa es decir se aproximaban en alguna medida algunas de las simplificaciones pero lejos de haber perdido todas eran modelos tradicionales y conservadores y se encontraron con una América en la cual la lengua se había expandido por zonas inmensas zonas rurales de modo que durante un tiempo prolongado van a funcionar muy claramente muy fuertemente modelos educativos modelos normativos que se regían por principios madrileños y no solamente madrileños peninsular particularmente madrileños donde ya estaba instalada la corte desde Carlos V de Toledo se había ido a Madrid estamos en la misma en la misma región y en el mismo modelo lingüístico ahora nos vamos a encontrar entonces con la idea de una corte de un modelo cultural de una forma de pronunciar de escribir el idioma que respondía a esa forma conservadora y eso es lo que definitivamente va a intentar imponerse en América a través de las instituciones nuevas estamos hablando de la escuela de las universidades de la iglesia los dignatarios los centros de poder político que venían de España y por lo tanto digamos bajaban en línea en ese sentido había por lo tanto un modelo monocéntrico de la lengua la geografía era muy vasta pero había un centro normativo de la lengua que funcionaba en el mismo a eso lo que llamamos nosotros a lo que denominamos modelo monocéntrico modelo normativo monocéntrico dejo el policéntrico para ver que sucede ahora en toda América ha habido algunas características que diferenciaron fuertemente la lengua de América con respecto a la de España ya desde el punto de vista de la pronunciación lo estamos viendo por lo menos muy fuertemente con respecto al centro y al norte de España no tanto con respecto a la zona meridional del centro y norte del centro y del norte y había algunos otros rasgos que parecían ser característicos de América más allá de la coinet que hemos visto por ejemplo desde el punto de vista léxico se va a manifestar en América una presencia de lo que denominamos marinerismos es decir la utilización de palabras originalmente vinculadas al mar es decir palabras tomadas de los tripulantes que venían a América pero que habían perdido su referente marino para diseñar fenómenos diferentes fenómenos de tierra por supuesto los estudios en la hora son apenas pequeñísimos ejemplos hay vistas enormes estudios muy grandes pero para que se abierta de qué estamos hablando un aguado para América es una brevadeza aguada provisión de agua en un buque originalmente amarrar y sujetar el golpe en el puerto en América es atar un balde para nosotros claramente es lo que para un español en un buque es un cubo en América el balde es un fenómeno tomado de la lengua de la maniería el frete era la lengua de la maniería un precio por el empleado de una nave se pagaba eso por una nave en América es el precio de la mercadería se le hubiera ampliado claramente su significado y ha perdido su restricción maquinera jalar o jalar tirar de un cabo lona o reno sabemos que es hoy tirar de sí cualquier cosa la mazamorra una sopa que se hace a bordo con pedazos de galleta ha pasado a ser un alimento preparado con maíz el rancho lugar donde se acomodan marinos o soldados ha sido generalizado en el caso de América una choza o casa pobre con un techumbre el revén guardo a cabo látima su cucho rincón estrecho en la embarcación cualquier rincón estrecho la travesía era un eje por mar nosotros todavía sigamos diciendo eso pero ha pasado a tener un sentido claramente terrestre y aparece en Sarmiento la travesía y la travesía por supuesto por tierra algunas veces me ha ocurrido incluso que esa esa especie de presencia maquinera ha quedado en otras expresiones ha quedado con parecería pero era algo algo que podría estudiar algo que lo que ha prototípico que tendrá que ver con el pensamiento de los primeros que llegaron a América para los cuales el barco estaba presente había un grito cautivo que siempre hablaba del barco se acuerda del mar de infierno dice eso y digo que siempre hablaba del barco la presencia del mar para quien lo ha conocido y sobre todo en esa esa gran cantidad de conquistadores que habían tenido un referente marino muy próximo seguramente permaneció allí nosotros hablamos de una playa de estacionamiento no estamos haciendo algo parecido cuando decimos tal compañero desembarcó en América para van a ver ustedes una gran cantidad de conquistadores de ese tipo sería cosa de ver de donde vino y cuando se empezó a utilizar pero hay una cierta tendencia a rescatar palabras que tienen ese referente antiguo vinculado al mar naturalmente léxico indígena novedad absoluta en el caso del español de América que los españoles no pudieron tener salvo alguna incorporación tardía de una de ellas y desde luego incluso la presencia de palabras procedentes de distintas lenguas originales Araguaquitaíno la primera Colón llega a una zona donde la lengua es el taíno el huacu vean ustedes todas esas muchas de ellas utilización permanente ajíba bacúa batata casquique canoma le he puesto negrita porque canoma es la primera palabra que ingresa al idioma castellano reconocido nebrica en su diccionario castellano latino incorpora la palabra canoma para tres años después del descubrimiento de América canoma entonces es la primera palabra americana reconocida en España cucullo guayaba maca iguana jejen maíz etc el azteca cacao chocolate petaca petate quetzalta maltiza zopilón y muchas otras quechua más próxima a nosotros cancha a menos carpaccio chucaro chuño cóndor guagua guán guanita papapam puma puna yareli zapallo guaraní coati jacar andaba moreta mandioca maraca ñandu guus urbita pioca lenguas africanas guongo cachimba mandiña marimba tirón es una palabra de origen africano desde luego que estas son más tardes pero tienen que ver con la presencia en América de los esclavos de los esclavos negros insisto mínimos para que ustedes adviertan la vitalidad que casi todas ellas tienen todavía para nosotros y cuyo origen y utilización esclavista americana y no mexicana dobletes léxicos en algunos casos conviven para el mismo referente dos palabras procedentes de idiomas distintos la batata el gamote el choclo el maíz el ají el chile el casiche el buraco el caimán el yacaré el aguacate el pata muchas de ellas las conocemos y en algunos casos hasta las utilizamos de manera más o menos distinta sobre todo a partir de los últimos años se ha traducido entre otras cosas una presencia masiva de vocabulario procedente de otra región de América como no se había dado nunca a través de las recetas de cocina que no hay poca cosa que se utiliza uno u otro y bueno uno viene a desayunarse por ejemplo el caso de que la palta o el aguacate algún consejero dice acá colocamos un aguacate que el otro se llama palta ah palta sí bueno terminamos incorporando aguacate que lo recordaremos como tal bueno es una parte un poco tediosa no le voy a prestar mucha atención pero son los intentos de dividir todo el territorio americano en función de algunas variedades porque desde luego ya hemos hablado cómo llegó el español cuáles son los elementos que lo integran qué ocurre con la colonia mexicana reutilizada cuáles son los rasgos de saco inespio en un territorio tan grande como este hubo diferenciaciones según las regiones geográficas y sobre todo según la lengua aborigen la lengua original que se hablaba en esa zona y que tuvo o pensó interferencias en el castellano vale decir que los españoles que se asentaron en una región donde se hablaba náhuatl o donde se hablaba quechua algunos de ellos ciertamente podrán haber incorporado elementos pero los hijos los mestizos con absoluta seguridad incorporaron elementos de esa lengua materna lengua originaria materna en muchos casos y hasta ahora no hemos hablado de eso porque es algo que todavía está en estudio seguramente llevará mucho tiempo en tema de las entonaciones las entonaciones en un lado sur las entonaciones diferenciadas en un lado sur la explicación acerca de por qué los cordobeses hacen un alargamiento de la vocal pretónica que dice está ayer ese alargamiento de la pretónica todavía sigue siendo motivo de discusión no es un fenómeno hispánico no es un fenómeno general americano sí tiene que ver con un fenómeno de las entonaciones de las regiones roestes pero ninguna tan marcada de modo que se ha pretendido ver en ello o por lo menos explicarlo de la manera más inocente puesto que no hay pruebas ni testigos y debe ser la lengua que se hablaba en esa zona para el punto de la llegada y que impuso o interfilió sobre el castellano que se siguió hablando de eso algún rasgo propio o podía haber sido un alargamiento vocal bueno las regiones entonces según enriquezú y la línea ha sido dividir toda América y los países que corresponden según la lengua mayoritaria aborígeno la mayoritaria habla de esa zona el Nahua para estas regiones el Taíno Venezuela Antillas Colombia el Quecho para la región de Venezuela Colombia Ecuador para Chile el Mapuche para Chile el Guaraní para Argentina Uruguay Paraguay y Bolivia es un poco simplificador esta teoría porque no eran las únicas lenguas que se hablaban en esta zona no eran las únicas lenguas originarias eran las principales y en muchos casos las regiones no coinciden exactamente con este planteo pero les estoy dando simplemente una idea de cuáles son las teorías que se han venido manejando acerca de por qué estas regiones tienen cierta uniformidad acaso por la lengua originaria previa esto lo vamos a pasar porque es otra bueno aquí se había ilustrado simplemente lo que dijimos antes en este mapa que diferencia entonces la zona donde se daba esta región de Chile con el Mapuche la región de Argentina que es la región guaranítica la región del Quecho en esta zona la región del Taíno en esta zona y la región del Nahuas en México y pequeñas zonas de Centroamérica esta es muy complicada José Pedro Rona un discurista uruguayo chico uruguayo hizo una clasificación también según la presencia o ausencia de unos rasgos donde hay yeísmo donde hay yeísmo marcado con esta zeta si volvemos por un minuto a ese fenómeno americano bastante generalizado que ya estaba presente en la península del reísmo es decir la no diferenciación de la palatal lateral y la palatal no lateral el caballo y la yegua lo pasa a ser el caballo y la yegua en algunas regiones de América y claramente en la región río platense se dio un paso más se dio un estrechamiento del canal bucal en el yeísmo se cerró más hay una mayor fricación en la salida del aire hay una articulación un poco detenida y por lo tanto se llegó a lo que se llama el leísmo no ya el caballo y la yegua sino el caballo y la yegua vean ustedes que hay una mayor vibración estrechamiento del canal y una salida del aire que hace durar esa vibración ese es el leísmo pero todavía un paso más yo soy un yeísta sonoro ll ustedes pueden hacer este sonido si lo pueden hacer yo explico por qué ahí no lo podrán no hacer va a ver que hay vibración del cuadro bueno yo soy un yeísta sonoro pero desde hace mucho tiempo la forma que se impone y que son pequeñas zonas entre otras en esta provincia un yeísmo sordo yeísmo entonces la no es ni el caballo y la yegua ni el caballo ni la yegua sino el caballo y la yegua este es el yeísmo sordo yeísmo sordo es curioso porque en una novela yo leí leí el diálogo que era contemporáneo del doctor que no recuerdo ahora pero un hablante decía digamos una hacían una oración que por lo menos en la época en la que yo iba a la escuela jamás sabía con el vecino y gozal decía tengo ganas de y escribió tengo ganas de pijar era tengo ganas de pillar pero pero vieron ustedes perdón el tipo que empezó con y tengo ganas de pillar entonces yo decía pillar porque yo no hacía sonoro tengo ganas de pillar no la persona que le pidió decía pillar por lo tanto es una y griega porque como era ya esta sorda la manera de reflejar para tal sorda era una y griega para mí una y nunca nunca sería sorda de modo que para mí es yo y no yo y para mí es caballo y no caballo pero para esta persona ese pillar era pillar por lo tanto la manera de escribir pillar era con una y griega es decir era clarísimo no tenía ningún otro sonido sonoro que no pudiese confundirse estaba pensando en alguna otra algún otro problema que surgió a veces en la academia que tenía que ver con una y griega pero ahora no sé si cuál mejor me acuerdo antes de terminar sí la inexistencia por ejemplo de una grafía que corresponda a ese sonido nuestro digamos el caballo y la yegua de la modalidad argentina hoy día en un viso de ser mayoritaria es decir que esa forma palatal sorda en realidad no tiene una representación en ninguno de los grafemas que nosotros conocemos puesto que la y griega es para los españoles y para el resto de América una parte de ellas es sonora entonces que hacemos con esa y con ese sonido que corresponde a aquel antiguo que se había perdido ¿se acuerdan ustedes? de la x cuando se decía que yo es decir que aquí con una evolución totalmente distinta que no tiene nada que ver con la que se reintrodujo esta pronunciación palatal sorda en el y como una evolución del y por lo tanto es un y bueno cuando se intenta se propone por ejemplo la palabra yidish que fue todo un tema academia porque alguien descubrió que yidish no ficaba en el diccionario de la lengua española el antiguo diccionario de la real diccionario de la lengua española no funcionaba no figuraba la palabra yidish y así funcionaba con una cantidad de otras modalidades de otros dialectos la primera cosa que se me ocurrió era explicar el porqué de la ausencia porque en España la presencia de hablantes de yidish es o era muy reducida mientras que el río de la plata era abundantista en segundo lugar la palabra no la conocían por lo tanto no sabían cómo incluirla entonces nosotros propusimos el uso que es el que se da en todos los escritores que utilizan esas palabras desde Borges hasta Blay yidish o cuando aparece cualquier tipo de referencias o declaraciones y contiste de y sh yidish pero ocurre que sh no tiene entidad en nuestro sistema ortográfico la sh la tiene en el crédito pero no en castellano y por lo tanto los españoles no aceptaban esa palabra yidish y la sí tampoco tenían esa pronunciación entonces ¿qué hacíamos con eso? por supuesto ya es una presentación dada la munición hablando de traer todas las autoridades que la gente utilizaban eso y nos devolvieron lo siguiente poniendo bueno bueno vamos a introducirla pero así no yidish 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 diríamos nosotros yidish ahora me ocurre que yidish no dice nada no existe yidish yo le dije a los hablantes de yidish escriben yidish y pronuncian yidish de modo que yidish nada a mí se me ocurrió que lo más probable es que los españoles se hubieran quedado satisfechos con la s final porque es una s ligeramente palatalizada para eso la s actual de modo que dijeron bueno si ponemos yidish yidish se parece bastante a yidish aunque no sé a que es bueno ahí quedó la palabra yidish que no ha conformado absolutamente a ninguna planta de yidish pero así está en el diccionario y seguimos protestando una palabra como ushuaia se pronunció ushuaia entonces ahí no hubo más raro que admitirlo porque es un topónico pero solamente allí lo van a encontrar ustedes y yo les decía cuando se intenta reproducir en un icono o la famosa enfermera de los hospitales se pone shh cualquier escritor de cómics va a poner sh es decir de hecho existe ese sonido hay una manera de reproducir que todos reconocemos que se ha tomado de la iglesia pero para nosotros que es ya teníamos un fonema en la sh bueno no tiene representación específica ¿pasamos? sí sigamos sigamos ¿a qué he señalado esto que habíamos venido viendo antes? dijimos ¿dónde ha quedado rasgos de la coine? ¿dónde quedaron rasgos de la coine? naturalmente en las zonas rurales ¿por qué? porque fueron las zonas a donde no llegó la fuerza de la norma proveniente de los centros autorreinales se siguió en el caso de México por ejemplo o en el caso de Lima por algo los mexicanos por algo los peruanos por algo los colombianos nos dan a nosotros la idea de que tienen una reproducción un poco más conservadora que es lo que nos hace decir que es lindo que hablan no es ni lindo ni feo sino que es más parecido a lo que corresponde al centro de Norte de España si ustedes quieren o como dijo alguien hablan más parecido a la ortografía retienen más caen menos cosas bueno ¿por qué? ahí se operó un fenómeno que vemos ahora pero quiero decirles que en las zonas rurales hubo fenómenos que quedaron establecidos por ejemplo la caída de la D cansado soldado que nosotros reconocemos como la gauchesca y siento que la gauchesca no hizo más que recoger fenómenos rurales al caer la D suele producirse el cerramiento de la O final causado recaudo asado y caída de la D en la preposición ponchoelá copachitegó bueno esto es característico la caída de la T es un sonido que intervocalicamente está siempre en situación muy débil en España al punto que la fraternidad venganza por lo menos con respecto a nosotros cuyas formas de preposición suelen ser tan milipendiadas es que en España no ha podido con este fenómeno y de hecho hoy no participio en la caída de D es estándar cualquier profesor del centro y norte va a decir estoy cansado y lo dicen absolutamente lo dicen los políticos y lo dicen los docentes los rectores es decir ha triunfado ese fenómeno que sin embargo en nuestro medio al menos en el río de la plata si en las zonas rurales en el río de la plata no triunfó pero no triunfó por lo que ahora vemos otro fenómeno bueno la suspensión debe ser por velar guarda el juego reducción de los huevos consonánticos observar obtener absoluto el doctor el héctor estos son simplemente soluciones que no tienen causa gracia y es simplemente un fenómeno clarísimo también de simplicación que es más fácil decir doctor que decir doctor observar decir observar bueno a mí los españoles que tienen menos problemas que nosotros porque nadie los vigila pasan claramente a decir observar en su patión estamos observando no se las mueve usted a mí no se me mueve por otras razones el caso de ellos claramente es un fenómeno de evolución nosotros tenemos en ese sentido una estigmatización tan marcada y marca tanto no sé si hablar de clases pero sí clases sociocultural que lo mantenemos lo hemos retraído como rasgo es decir el doctor el héctor el absoluto cambio de la L por la D albertir alquirir adquirir cambio de la B y D por G es decir groma engromar piegra magre bueno esto se dice en zonas rurales muy del centro en la zona norte de Argentina se utilizan estas probas que son evoluciones propias a partir de la coine inicial la evolución es decir los ocho chas la chavez es decir asimilar la vibrante que va después de la dildad ocho tres refuerzo de la gente dictóngo es decir huevo huérfano hueso huella para sostener la pronunciación y marcar ese comienzo la reducción de los dictóngos apariencia consencia continua excedio prefe queo cualquiera que diga la ocheta que se va a poner Martín Piorra que se va a encontrar todos estos pedagogos no porque necesariamente los utilizaran los autores no porque Hernández hablara así o estar en el lado del campo sino que armaron formaron de manera artificial una manera expresiva propia del gaucho recogiendo fenómenos que estaban presentes en el gaucho en distintas zonas los juntaron todos e hicieron lo que se llama la lengua gocheta pero todos ellos eran fenómenos que estaban en alguna zona de la Argentina y de América también diptongaciones con los raras calientito piedroso mieloso conciencia compriendo esto se hace por analogía con otras algunas al revés de lo que pasa en muchos casos en algunos casos se simplifica en otros por analogía se piensa por una especie de corrección popular que ahí debe cortar un dictongo como no lo estoy poniendo entonces compriendo comprende compriendo no corresponde pero se pone cambios de la vocal inacentuada es ridículo sigún melicia arpilla diptongación al diato ya hemos hablado la eliminación del diato el peón papión empeorar pelear dislocación del acento encaído traído leído un hombre muy leído creído en algunos casos se hablaba si o eran que no estaban presentes en las aristocracias por ejemplo en el caso de la aristocracia de la beca igual de Buenos Aires Jorge siempre decía su madre decía estas son cosas del país había todavía unas rémoras características de las zonas rurales que habían quedado y han sido bueno admitidas en la forma normal no estandarizada ahora todas ven ustedes que son siempre diptongaciones que impiden el diato diptonga sí acá hay simplemente señalado cuáles han sido las corrientes colonizadoras en América porque es parte de la explicación de las diferencias que pudo haber en cada una de estas regiones los españoles que llegaron a todas estas zonas de la Argentina Sateo del Estero Tucumán Cordo Salta de la Rioja venían del Perú y del Alto Perú la región Transantina de Chile que era la capitanía general lugares donde la coiña había avanzado bastante no era un centro virreinal prestigioso como Perú no era un centro virreinal prestigioso como el de Lima y por lo tanto la modificación normativa que se hizo a través de la escuela no llegó tan lejos como en aquellos otros lugares todos sabemos entonces que Chile tiene una pronunciación muy americana muy avanzada con respecto a los que son estos otros centros que mencionan bueno venían de la zona transandina y de alguna manera muchos de ellos se instalan en Mendoza San Juan y San Luis y de España vinieron los de Buenos Aires Asunción Santa Fe y Buenos Aires en 1980 segunda fundación pero pero nada más que eso llegaron los primeros en la región en el año 1980 y la región del Río de la Plata y zonas de influencia digamos las formadas Santa Fe de Buenos Aires fueron fundadas por los mismos porque ahora toda esta zona en realidad fue una zona también alejada durante mucho tiempo de los centros normativos para decir que esa evolución esa evolución libre de la lengua que nos tiene y cierto esto me parece una estupidez pero hay que decirlo nos tiene nada de mal simplemente es la evolución libre sin un centro normativo que pare el cambio en determinado lugar que modifique esos cambios o que los retrae incluso como llegó a suceder pero cuando eso no sucede estos cambios se dan de manera más acelerada sobre todo si son lugares económicamente más pobres culturalmente menos prestigiosos más alejados del centro de poder estaban muy lejos de Lima estaban muy lejos de España claro estaban muy lejos de México la ciudad de Plata era un centro de contrabandistas era un centro más bien de delincuentes no quiero regalarles nada a ustedes por favor manténgan esto como secretos de amigos pero era prácticamente una zona donde no estaba presente claramente lo que era la unidad de la colonia digamos del imperio español y muy pobremente gobernada en lo cultural por eso pudo avanzar mucho de esos fenómenos llegaron para quedarse ¿por qué digo llegaron para quedarse porque algunos llegaron pero no se quedaron? Bueno estas son las regiones lingüísticas ya hemos visto que de alguna manera parecen ilustradas por lo que hemos visto antes esto lo estudió David Tebatini la primera grande lectora de Argentina que en su español de Argentina fijó estas regiones lingüísticas la región litoral que es la reoglatencia y Pampásico patagónica ¿por qué? porque la Patagonia como todos saben se pobló de la región de Buenos Aires de la región ultra pero la región de Buenos Aires esencialmente y por lo tanto la modalidad de la Patagonia podemos decir que salvo en las últimas épocas en que también se dio buena presencia importante de chilenos de inmigrantes esa zona esencialmente una zona que pertenece al mismo a la misma región dialectal la zona del noroeste claramente guaranítica la región del centro mostramos esto con el caso de Córdoba también San Luis San Luis La Rioja la región del noroeste y la región de Puyo estas serían las regiones más o menos diferenciadas dentro de los locales ahí se las puede ver mostrar vamos a insistir en esto ¿cuál fue el resultado del proceso de nivelación o de coineización entre 1680 y 1800? ¿cómo llegamos a 1800 con la lengua de la Argentina? en Tucumán alterna la dependencia política de Alto Perú que refiere el litoral es decir las fuerzas que en ese momento estaban presentes no eran claramente Buenos Aires el litoral había una diferencia entre el norte del litoral bilingüe la zona guaranítica donde hasta el día de hoy se ha impuesto el guaranismo con lengua cotidiana y la zona sur Santa Fe y Buenos Aires que mantiene mayor relación con la península pero insisto mayor relación con la península de manera directa pero de ninguna manera presencia no relativa fuerte distribución diferencial de los rasgos lingüísticos el cesero es común y generalizado el yeísmo reilado me pide de utilizar el argentino el yeísmo nuestro sea sonoro o solo se lo llama reilado para diferenciarlo del otro yeísmo y yeísmo reilado o yeísmo reilado y solo en avance a fin del siglo XVIII en el nivel curto muy viejo el fenómeno en la zona electoral que no importa y es inexistente en la zona guaranítica que ustedes saben que en la zona guaranítica se sigue manteniendo la diferenciación de caballo excepcionalmente la pérdida del ese final y de la aspiración sobre este tema no lo vamos a hablar que es bien conocido neutralización de las consonantes C de B que se generaliza en Buenos Aires la coordena a Chile todo esto era un invento que estaba presente en la documentación hasta 1800 la documentación escrita la documentación de tribunales deposición de testigos coordena el cachiste ven ustedes que esa alteración L y E antigua estaba presente acá la caída de la intravoca salado ruida refuerzo verano el cuerpo el huevo todavía hoy cualquiera de nosotros que se pronuncia de esta manera inestabilidad de la vocale sátara sotil y poblado estamos hablando de 1800 ritonación de los diastros almohada maestro país simplificación de los grupos consonánticos le dimos a el doctor indino aparecen estos partilificados no el indino empleo del artículo del arte del hombre propio esto es una característica de esta zona que se tarquizó no en Buenos Aires no en la capital que se retrasa porque es muy frecuente en zonas creo que acá también la Ignacia José marcado un prevento de indios en Hito frente a Hidio Hidio el 86% hasta 1800 los ven ustedes los indios en Hidio la cajilla una cajilla nombre es Hidio mientras que contendía con Hito que era muy minoritario para ese momento el 86% hasta 1800 era Hidio en español con herencia en cambio en el siglo XVIII vocero claro incluido como término de preposición para vos combinación con formas duteantes en objeto directo e indirecto te veo te doy la carta paradigma verbal titongado amáis teméis todavía se mantenía en esa forma se había registrado eso todavía no se ha pasado al teméis y partir en Tucumán el bucio era más conservador en los siglos XVI y XVIII vos era sujeto solamente como sujeto pero no aparecía en el verbo vos como objeto directo e indirecto y el posesivo vuestro esto se utilizaba en Tucumán las razones acabamos de señalar seguramente por una presencia todavía muy fuerte de la cultura proveniente del Alto Perú ante la constitución de Argentina como entidad independiente y acá aparece el fenómeno que llamamos nosotros de normalización que es lo que va a alterar fuertemente eso que llamábamos antes nosotros la coineización la existencia de una variedad coine con todos esos rasgos muy avanzados muy radicalizados de transformaciones va a ser la presencia de las instituciones en algunos casos operaron muy fuertemente como en el caso del alquimismo de México de Perú pero estas zonas últimas como Buenos Aires y demás pensemos en Buenos Aires el virreinato del siglo XVIII es decir no hubo una presencia fuera digamos de la cultura y de la norma hispánica peninsular hasta el XVIII a través de algunas instituciones la universidad acá decimos que hubo una transformación manifiesta en Buenos Aires claro también por el crecimiento de la población 1810-40.000 habitantes 1880-287.000 habitantes la universidad en 1821 un elemento importante la ley de 420 una escolarización generalizada incremento en algunos escuelas como centros urbanos periodismo literatura ¿a dónde apunto yo con esto? primero a los elementos transformadores o fuertemente transformadores de la cultura argentina pero también normalizadores es decir la literatura y el periodismo fijaron siguiendo ciertas pautas autorables fijaron ciertas formas expresivas ciertas formas discursivas características del argentino esto es importante tener una respuesta porque no se trata solamente de seguir un esquema gramatical fijo y unitario sino que cada país fue moldeando su propia cultura desde sus discursos cultos con culto no quiero decir aristocrático no estoy hablando del discurso completo de la escritura de la literatura del periodismo de la docencia de qué registro o cómo llamamos ese registro lo queremos llamar culto o llamémoslo culto lo queremos llamar estándar llamémoslo estándar lo queremos llamar modélico lo queremos llamar filtro ejemplar pero aquel por el cual el alumno en la escuela en la vida cotidiana en su necesidad de la escritura seguía ese es el registro estándar se puede decir justo si hacemos la salida de que no estamos hablando de fenómenos crististas aunque de hecho lo sé pero todos nosotros nos manejamos escribimos leemos nos expresamos cuando tenemos que pasarlo formalmente en un registro estándar que podemos llamar culto oye a partir de entonces estas instituciones culturales muy fuertes fueron moldeando un registro estándar culto argentino pero culto como Paraguay solo propio de su independencia Chile Venezuela México etc. y España en su titular y se produce entonces un proceso de normalización lingüística que de una manera acabo de apuntar con la estigmatización y retracción de algunos fenómenos lingüísticos considerados vulgares es decir la sociedad por razones que son difícilmente establecibles sancionó negativamente algunos de esos rasgos evolucionados de la lengua y los retrajo y otros no con otros no pudo digamos la netravisión que leeré claramente fue retraída nosotros no en el registro culto nuestro ya sordado lo seguirán diciendo los santaluces lo siguen diciendo por ejemplo en Centroamérica nosotros en Puerto Rico hace poco lo vimos al Congreso nos llamó la atención porque nos habían enviado un restaurante que se llamaba en principio la Casa era la Cueva del Mar la Cueva del Mar que suerte que no en Portugal era la Cueva del Mar era la Cueva del Mar pero en la pronunciación puertorriqueña él y él se intercambian y es muy frecuente la solución que se llama la ambasita es decir la oposición triunfa a la élite por lo tanto la Cueva del Mar era la Cueva del Mar ¿cuál? neutralización en el Río de la Plata en la Argentina no subsistió la caída de la intervocática fue fuertemente estigmatizada por eso hoy nosotros no la hacemos tenemos otras pero esas no se han aburado sí pero nosotros no inestabilidad de las vocales acentuadas ya no decimos ni escribir ni sofrir simplificación de grupos consonantes ya no hemos visto antes el doctor y el Héctor son estigmatizados entre nosotros la dictocación de los diatos también nada de almohada nada de teatro nada de pueta refuerzo velar del pitongo no se puede decir juego ni huérfano lo hemos distraído la forma verbal larga por ejemplo la forma que se hace por analogía la anteposición de colombes durante un tiempo fue bastante libre me se ocurre bueno de nosotros fuertemente estigmatizada y perduran rasgos que serán típicos de la modalidad de la plata es decir con esto no se duró el ceseo el mismo reigado y el coseado estos fenómenos no fueron retraídos por la igualdad incluso con el fenómeno del ceseo ustedes saben los intentos fortísimos de generar el coseado e imponer el tuteo en las escuelas personas por ejemplo la comunidad de Batini la comunidad de Batini estudiosa de las variedades argentinas la de la lectora del primer orden estaba a orden de usar el tuteo y en la academia argentina de letras académicos que me antecedieron condenaron fuertemente el coseado y lo llamaron ignominia violín viola del idioma fea cosa bueno el vocero desde luego no se tomaron el trabajo de estudiar de lo que venían sino absolutamente no con esto lo que estoy intentando es entender que en las correcciones en muchos casos hay una enorme presencia de la arbitrariedad y la arbitrariedad viene de la mano del juicio social la sociedad condena ciertas cosas hemos visto todos los anteriores que no pudieron mantenerse y no condena a otras ni una ni otra carece de explicación lingüística una y otra son fenómenos de evolución absolutamente normal pero una se puede y otra y está bien que así sea quiero decir yo no soy un defensor de cada uno a lo que quiera desde un momento los códigos se fijan los códigos procesales o los códigos penales de hoy no van a ser en el futuro y no son seguramente sobre la respectiva del pasado duran lo que dura pero el código es positivo el código cambia y la sociedad en determinado momento impone una forma que es absolutamente incambiable en la ilustración más clara ya no leemos del boceo que se impuso pero en la del yeísmo reglado ¿quién va a ser que alguno que es yeísta reglado sordo dice caballo diga caballo a partir de que a mí se me ocurre de forma linda y más prestigiosa cuando ya ni uno ni otro es prestigioso porque antes había sido caballo y nosotros no pudimos pero así son las cosas la normalización que se da en la Argentina por supuesto por el proceso el fenómeno de profundización del proceso estandarizador por lo que ahora es y esta era la segunda palabra que he dejado antes pendiente cuando hablamos del monocentrido que es lo que ocurre en América la creación de una veintena de naciones distintas va a plantear o debería haber planteado lo que pasa es que se planteó de manera tácita o no se lo planteó qué hacer con el idioma si nosotros nos independizamos políticamente si nosotros nos independizamos a partir de una historia propia a partir de pueblos originarios diferentes por una enorme cantidad de razones por guerra por supuesto por mucha sangre y se hacen veintitantas naciones distintas América no pudo haber decidido otra cosa o cada uno de los países no tenía por consultarlo al otro por ejemplo si ni más lejos es una reforma ortográfica voy a seguir con la misma por qué voy a poner yo una L y una Y si todo se pronuncia igual por qué voy a poner una C y una Z y no voy a poner una S que es lo que por qué seguir poniendo una H porque la rindo homenaje la F la tiene iniciada cuando no sea en algún lado bueno son pocas las modificaciones pero serán posibles porque con enorme sabiduría creo yo con enorme prudencia si ustedes quieren cultural y política América se dio cuenta que más allá de haber sido dividida que más allá de estar debilitada con la diferenciación nacional inmensa y también irreversible el único uno de los pocos elementos alucinadora de una cultura común que era el castellano o el español entonces teniendo en cuenta que la ortografía ofrece mínima dificultad de aprendizaje que esa es la verdad para quienes son acá creo que una mayoría de traductores o futuros traductores de inglés sabrán perfectamente de qué hablan si comparamos las dificultades de la ortografía de castellano con la que tiene en inglés la verdad que no hay discusión posible sin embargo por qué no se oponen a esa ortografía diabólica del inglés y hacen cuestión con la reporta la verdad la H que significa aprender muy pocas cosas en una memorización que se hace en la escuela primaria debería ser sin problema y que todos nuestros antepasados y gente que se alcanizaba en los cuatro años dominaba la perfección bueno esa es una la unidad de la lengua excepto lo cual no quiere decir la uniformidad de la lengua significa la conciencia de que todos hablamos el mismo idioma cada uno lo puede hacer con sus diferencias pero en conjunto en la comunicación entre todos lo que vamos haciendo son procesos de acomodamiento que permiten que la comunicación no sufra prácticamente ningún daño sin tocarnos y sin obligarnos a hacer lo que no queremos ese es el fenómeno bueno acá hemos puesto profundización del proceso porque seguí al diálogo de esto lo que empieza a suceder a partir de las independencias son que el modelo monocéntrico centro en Madrid lentamente pero con mucho tiempo va a ir pasando a los países y por lo tanto cada país en última instancia es un centro del idioma diferente con todas las atribuciones para manejar su variedad lingüística sin preguntarle a nadie ustedes me dirán es un poco ingenuo porque lo hacemos con España si y no si y no nosotros lo que hacemos ahora es consensuar y eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza nosotros no aceptamos una norma que no nos interese que no nos sirva sino que establecemos un consenso con el resto de los ciudadanos de América para poder seguir manteniendo las mismas normas los mismos cambios aquellos que podemos compartir aquellos que estamos de acuerdo en sostener la ortografía sin ninguna duda acá fue trabajada de línea la famosa adopción del genial García Márquez cuando dijo estúpidamente que había que jubilar la ortografía ¿qué sería de América si cada país decidiese modificar la ortografía de acuerdo a las modalidades propias de la organización de cada país? ¿qué sería de América? termináramos en poco tiempo hablando ¿cómo haría las tareas distintas? había que trasladar toda la literatura prédica a las modalidades ortográficas nuevas si los chicos hoy tienen dificultades para leer un texto escrito en 1960 o 70 imagínense la que sería manejar un texto escrito en la modalidad vieja de la ortografía y en la modalidad nueva solamente para Argentina en diferencia de México o de Colombia un disparate entonces eso pasa cuando a veces uno se va de boca con cosas que no pensó debidamente un hombre brillante no tendría que haber dicho eso porque sentó digamos un malestar que no existía y me parece es necesario aprender el día que se cambie la ortografía debemos tener mucho cuidado que lo hagamos todos juntos si no sigamos así bueno avance del proceso escandalizador por acción educativa en Argentina había en el 69 el 77% casi 68 alfabetos 35% en 1914 el descenso de la constitución argentina fue impresionante y como de facto esto las variedades retrocesos de rasgos rurales y urbanos sobre estándar lo que acabamos de ver oseos generalizados sobre la corteña incorporación del léxico de lenguas extranjeras pasemos rápido ya tenemos poco tiempo ya ya bueno nada músicos léxicos argentinos debía hablarse un poco no los indigetivos no son tan divertidos pero el culpardismo se busca el mundo es una inmensa el diccionario es entero del culpardo pero acá los pueden ver italianismos desde luego muchísimos porque algunas interesantes por ejemplo como uno empieza a ver a través de algunas películas Montalbán por ejemplo no se cuento a lo ver pero lo seguimos con mucho pero aparte de muchísimas cosas aparte de la gestualidad aparte de todo lo que quieran cuando nos encontramos en casa toma como dale 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 el dale nuestro está por supuesto la cocina italiana que se ha dado todo esto pero solamente algunos nada más que son propios de nuestra modalidad claro los galesismos bueno como llenaron una época grande de nuestra cultura los anglicismos han sido muy pobres a propósito que podríamos dar un punto enteros porque yo no tengo ganas de hablar de los anglicismos pero aquí eran ustedes estos para el lenguaje del fútbol el lenguaje de humed pero ustedes que a tiempo están algunos que se han ocurrido rápidamente y que están presentes en la lengua de la computación algunos que se hacen a partir de una forma inglesa y que después adquieren las resinencias las formas castellanas corno, guardear receptear humillar lo conocemos todos algunos falsos mejor dicho habemos de anglicismos semánticos es decir que tienen la forma castellana pero han cambiado su significado o adquieren un significado nuevo la presencia del inglés seguramente ustedes conocen muchos más pero el agresivo es muy entusiasta ¿verdad? una política agresiva no es una política guerrera es una política que empuje que tiene un marido muy agresivo bueno el negocio es muy agresivo aquí si se agarra el rompado sino que tiene empuje aplicar hoy molita tanto esta cosa aplica y todo aplica para la buena empresa viene de decir una clave el romance como amorismo y la historia es romances no tiene nada que ver ni con las nuevas romances ni con los romances como estróficas el contemplar ¿eh? contemplan hacer una nueva en Rosario contemplan construir se está contemplando el aparente como probable aparentemente probablemente tal cosa aparentemente es la que es lo que aparece que se muestra digamos en la forma tradicional la posición aplica para una posición nueva pues ahí tendrán ustedes dos posibles anquisitos argentinismo quiero decir con esto esto es interesante porque les tome un minuto disculpenme pero cuando a veces se habla de los argentinismos no se piensa en los argentinismos se suele suponer que los argentinismos son formas vulgares de expresión que tienen que ver con el fardo o con formas no solamente vulgares sino malzonantes con palabras que no debían pronunciarse en voz alta con formas digamos chavacanes de expresión sin embargo el llenario de la lengua de la Argentina que presentaremos en Rosario el día 13 el llenario de la lengua de la Argentina de la Academia Argentina de Letras tiene un porcentaje altísimo de palabras que no tienen ninguna marca ni de vulgar ni de malzonante ni de confado son palabras usadas en un armamento que pueden ingresar al estándar culto de la Argentina ahorrista alquilar de gancho minorado estas son argentinistas son palabras nuestras bicicleta financiera por la economía ni hablar corralito bicicenda de cartas de destapador de la paga de la tijera hornalla la piscera heladera el punto al lado digamos la forma normal o en España o en los dos países de América la pinturería para golpes cuarto oscuro saco pollera piloto impermeable puló bergometa durazno damasco podríamos seguir así virome estas son marcas marcas pero que fueron incorporadas a variante nuestra con sus antiguos comunes la virome la curita del calefón el choripán el motocinador y muchos otros canillita piña gaucho generoso el cambio incluso de significado la palabra gaucho fue una linda y interesante evolución semántica y luego expresión se hace la rata por ser un verano estar en veremos la expresión hoy hablábamos con mi colega hoy de lo que son las conexiones las conexiones las conexiones de frasiología en español cosas muy complejas pero no es cuarta hacerse la rata estar en verano estar hecho bolsa hacer luchar del piso gastar polvo en el chimano por supuesto esto sí lo deben usarte en todo el contexto pero las conexiones absolutamente normales todos los días esto lo vamos a pasar lo podemos explicar en otro momento por eso no nos queda típico bueno América es una región por lo tanto policéntrica hay centros lingüísticos por país esto quiere decir que no existen algunos centros más prestigiosos que otros y no evidentemente todavía existe una centralidad un peso de la modalidad digamos peninsular que no se confiesa en muchos casos que es más fuerte o más táctica en otros pero que de alguna forma está presente y eso es lo que de alguna forma también justifica que una academia la real academia española tenga todavía en el ideario general un prestigio de que no gozan las distintas academias es culpa de España yo insisto en que no España ha desarrollado en los últimos tiempos una muy agresiva agresiva en inglés una muy agresiva política cultural con el propósito de ubicar sus productos sea sus cursos sea sus visionarios sea digamos su producción editorial y tienen todo el derecho de la cultura si América no lo hace es permanente pero quiero decir que eso es lo que no debe confundirse con una presión española cultural no esa presión existe desde siempre no hemos sabido todavía sacarnos encima de eso y toda mi exposición de hoy ha intentado en la medida de lo posible explicar que los fenómenos americanos y los fenómenos argentinos son fenómenos antiguos son fenómenos absolutamente legítimos en la lingüística son fenómenos irreversibles sobre los que naturalmente opina la sociedad no podemos impedir que a un individuo le guste más la manera de hablar de España o de Colombia entonces le preguntan ¿dónde se habla de Colombia? para puesto a justificar no van a saber a mí me suena lindo a mí me suena lindo tantas cosas a quienes estudian inglés acaso a algunos veces me encanta la pronunciación australiense nada como un oso que no ve la pronunciación del inspector Morse a Juntavilla esa carrera que yo aprendía cuando iba a 155 a aprender inglés lo que está en esa pronunciación yo creo que en Inigrata se la vamos a reducir a un grupo nadie puede impedir que a uno le guste eso ahora de allí a tratar de legitimar esas formas cuando la sociedad no lo sostiene nada la sociedad sabe lo que hace qué es lo que dice qué es lo que le gusta y qué es lo que no lo importante es saber qué presión está ejerciendo sobre la sociedad de eso y en el caso completo de España bueno esa presión existe desde siempre fuera metrópolis e intenta en la medida de lo posible tratar de que eso siga sirviéndole para vender cosas no es la opinión en absoluto de los colegios españoles de los lingüistas españoles de los filólogos españoles de los académicos españoles que podrían decir exactamente lo mismo que digo yo exactamente lo que lo sostienen lo saben pero una cosa es eso y otra cosa es la política cultural que es también política económica eso hay que tenerlo en cuenta para saber por dónde vienen los tiros y bueno finalmente esto último que para mí es lo más importante de cómo se sostiene o cómo debe sostenerse este fenómeno de la unidad de la lengua en un mosaico tan complejo como el que yo he dicho cuáles son los elementos yo voy terminando perdón cuáles son los elementos que están sosteniendo esta unidad de la lengua primero cuando se pone en duda la unidad de la lengua no son los hablantes que ponen en duda siempre suele ser un constructo ideológico o un constructo que pretende vender algo entonces salen a defenderse contra un enemigo que no existe nada nada pone hoy en peligro la unidad de la lengua por cuanto esta lengua tiene una unidad desde que llegó a América y si antes no hubo problemas a lo largo de todo el periodo de la colonia con países distantes con países no comunicados como hoy lo están de manera prodigiosa ¿por qué no vamos a preocupar hoy? ¿por qué entre palabras procedentes de otras lenguas de América? en absoluto aprendámosla o tengámosla pasivamente sabiendo que existe tuteo-boseo yo enseño el boseo nuestro porque es el mío y enseño el tuteo porque tengo que saberlo porque en otros países se utiliza entonces yo amo vos amás tú amas el ama nosotros amamos ustedes aman vosotros aman ellos aman el nuestro y el de los otros tenemos que saber dos y ellos deberían hacer lo mismo cuando digo ellos son los que no lo sean y así con cada una de las cosas diferenciales aprendamos integremos el vocabulario de América aunque no sea otro no digamos que voy a utilizar aparcar para ser muy interesante pero tengo que saber que se desaparca en otro lado yo no sé que es el centro estacional pero no es tan mal aparcar si lo usa un hermano que utiliza otra modalidad pues está bien que yo lo sepa pero no para los traductores lo tratamos apart nosotros que no pero estoy hablando de la legitimidad de las formas lingüísticas es lo que a mi interesa entonces la lengua es un patrimonio primero es un patrimonio cultural de la nación como cualquier otro como ustedes ven se fue amalgamando lentamente desde la independencia se fueron aunando dos fenómenos se fue nivelando se fue normalizando de acuerdo a una forma nacional del español eso está y seguirá siendo así lo que hemos de pasar con los chilenos con los colombianos y bienvenido sea las academias de la lengua tienen una asociación de academias de la lengua española fundada en 1951 empezó siendo en realidad un intento sano de que las academias estuviesen más unidas que antes durante mucho tiempo la previvencia de la Real Academia Española fue muy fuerte y de alguna manera sigue siendo pero distinto es ahora cuando nosotros como profesores de castellano debemos tener la conciencia de la absoluta legitimidad de nuestra variedad por la que no tenemos que darle explicaciones a nadie la argentina y sus hablantes saben lo que hacen con su lengua saben enseñarla saben el curso de español para extranjeros no tienen que preguntarle nada a nadie ahora alguien me dice ¿y tenemos que enseñar el boceo? mire sí usted tiene que enseñar el boceo ahora si el individuo que quiere aprender le dice mire yo me voy a ir a México dentro de dos meses usted enseña el cruteo si usted lo sabe usted lo sabe entonces ¿por qué no le va a enseñar esa forma? indicándole que le se habrá dado cuenta que acá no lo usamos usamos otra cosa bueno este es digamos un fenómeno que podríamos cerrar un poco con un principio que yo siempre repito en todos los ámbitos en los que puedo ser la unidad del castellano no está asegurada por ninguna institución por ninguna institución por ninguna cadena por ningún programa periodístico como existía en mi época en la prensa se publicaba un consultorio gramatical de urgencia se llamaba entonces la gente preguntaba ¿qué va a hacer? hay una forma que está bien y una forma que está mal positivo código positivo todos lo sabemos y por eso sometemos estos escritos alguien que lo corrija alguien que suponemos que sabe lo corregís ¿por qué estamos diciendo eso? porque si esa persona maneja este código compartido acá va una coma esto está mal acá hay una reautografía está bien que así sea eso no quita que la variedad sea la argentina no hay institución no hay institución que se vive en la rueda de la lengua la única garantía de duración del español es el sentirse pertenecientes a un mismo universo cultural el saber que en toda la zona donde se habla español con todas las diferencias sociales históricas todos hablamos la misma lengua mientras todos digamos que nuestra lengua es el castellano o el español no importa dejémosle ese problema del español castellano a los peninsulares que mucho inconveniente tienen ahora y nosotros sabemos como se lo dé la gana porque no estamos abdicando de nada decir español no significa estar regalando nada así como decir English no significa y ustedes lo saben perfectamente estar diciendo que en los lugares de que se habla English la colonia está en Londres se lo está llamando English como se llama Deutsch en alemán que se habla en Suiza o en Austria de modo que dice no puede ser un problema para nosotros úsenlo con absoluta indistinción y discútanlo a cualquiera ¿te gusta castellano? castellano ¿te gusta español? español podemos explicar de dónde viene uno de dónde viene otro etcétera el idioma o el nombre del idioma no importa tanto como lo que hagamos con él y cierro con una frase la última creo no a ver bueno esta es la pesa también gran título la repuntamente escucharlos unos a otros verlos recíprocamente actuar en el ejercicio de la lengua oral una y una hagamos la nuestra toda sin fronteras ni aduadas gocemos la literatura panhispánica siendo nuestro lo creado por unos y otros sintamos en cada país como tesoro propio las voces entrañadas desde siglos en cada rincón en cada rincón del mundo hispánico y también las recién acuñatas las recién nacidas porque esta la descubriendo si compenetrarnos ha de repercutir en la consolidación de la colonia hispánica y fortalecerá la habilidad de lengua común para un larguísimo porvenir y cierro con una de margen latino Luis Breuerich que fue secretario de Cultura en el gobierno del Consejo y que escribió en el 2007 este estupendo párrafo final nunca debe faltar junto a la firmesa en la protección del español la lengua grande que nos intuye a todos la adhesión a nuestra propia variada español reoplatense esto para nosotros el patrimonio que hemos sido apresionando en estas onillas cuya dignidad ya no se discute imposible suponer que este y aquel español no tendrá futuro ya sea en lo que implique transmisión del conocimiento ya sea en lo que encarne el lenguaje de la amistad de la sociabilidad no podíamos imaginar nuestras vidas sin esas marcas sin el aire que serena y triste de hermosura reivir el león sin la llama de amor viva que tiernamente llega donde la cruz sin que piensen los oyentes que del saber agua larga ante infierno sin un huerto claro donde madura el limonero ¿cuál es el novedad? por favor Miguel Hernández Miguel Hernández nachao gracias nachao sin un almacén rosado como Raúl de Nike como Clemente Borges sin alguien que pasa con tanto con sus dedos este vallejo sin tu casa tu vereda y el sanjón que usted es uno y sin un lento cargó de sueños que es es otro otro tango no se llama la última ha querido poner esa bellísima final tomándolo de cada una de las culturas o de algunas de las culturas existentes en España como ustedes ven no hay inconveniente de comprensión alguna y por el contrario todos nos vemos muy felices de poder encontrar allí la familia que nos incluye disculpen la exposición muchas gracias aplausos 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 aplausos